Hoy queremos dedicar a esta rola, en especial a un gran seguidor de este sonido El más sabroso El vaquero y los elegancias del parral Amor Gracia Manuel Mantilla Para el sonido y chiquilín Para el ganchi Buda de la libertad Hoy Vigobolet de Scott Sonideros en movimiento TV Para el catorce, Isomor Carla Gracias Por haberme amado, por haberme brindado Tu amor, tu ternura, tus besos Así se llama Gracias En tu brazo tuviste a quien no quise Yo solo tu juego, ya ves lo que has hecho conmigo Para el chorri El chiquis y el alito Allá en el cielo Y los bochos de Zacateco Para tremendos sonideros, el famoso Luis Osvaldo La Palota de las Ganas El más sabroso Que no no sientas pena Si la golondrina Llorando en su nido No trina Vamos a bailar Esa no era la forma De decir que no me amas Y dejarme llorando Para el charles El toby Te explotan amigos San Pablo del Monte El más sabroso Para el jarro Y la mano de enana Sábado 3 de agosto Sonido Marcelo de Arraganes En la Nueva San Salvador Bisa y Jav El chiquión El javi Y el mamá El carrioso Música Maestro Sabón El hermano El mantilla Chimibiré Chimibiré Y pop Abuelo y jim Valestrón y Poblito Esa no era la forma Chocolobito enano La gente de Miravalle Fantasma Sonido del barrio Vale chaparra y cachete Malditos viejos Vale chane Malditos duques Y Charito Mix Somorlis Cortesado de Fabián Y Somor Estela Cristina Para los dolores Pequeños Reyes Santiago Aquí vamos Kiki Vale catorce Y los budas de la libertad Que quieres un huepa El más sabroso Malditos noventa y uno Voces crappy El maluma El pato mix Hoy contigo Escúchala Van el rolas Y los budas de la libertad Van el chiquilín Van a Cali Digo padre Solín Para mi hermosa Carla El más sabroso Da la banda Dica Ferrara Malditos pochos Budas de la libertad Azaca Desde la cinco La banda Tan amigos Leches Amor Susan Van el choco Willy Guanocha Cascarita Moreno Jack Toro Güero Jesse El carvajal El más sabroso Si dices que lo hiciste Fue su culpa Que me ha conseguido En patria Huichito Lupito Juan Adolfo Broque Vantoni Juanchis O padre El más Cucumbia Ana Lucas Y los chuntos De contra Yo no tengo la culpa Que me guste la culpa Es tuya Por tener todo lo que me encanta Mi gran amor vero Después del famoso José De los aretes bonitos Y su vestito Que viene en camino Para la pequeña bombón Somor el rojo Para el club de estrellas del sabor Para el muy isomor Ceci Príncipe Isla Sabor Messi Un somor Santi El pequeño Checo Junior Y el rico Un sojanito chilango Dani San Miguel Canoa Cumbia El más sabroso Luzma Peña Aldona Chela Jordi Botas Dita Luisca Bebé La coquena Zamoros Con próximo aniversario Todo el club San Pedro San Juanito de Monte Para el Trave Y el Alexito Cantelosos sabrosos Mi compadre Alexito Para el Trave Para mi linda Carlita Mirelli Sabrosa El más sabroso Si no me llenas Guillermo León Allá en el cielo De parte del vaquero Los elegantes del parral El famoso Danonino Papalota Trascada El más sabroso Vale Gansito Y todos los ingovernables Su amor Ternura Sane como rimas Sane como un verso Mantido Primos 12 Siempre con el chingón del universo Para el borrego El pulma Soldado Vale Zayacas Siempre con el jefe de jefe El más sabroso Para mi linda Angie Pache Mi hermosa Angie Que no fue tu culpa Que me acostumbrara a tus besos Para el bochito Sus dos pequeñas Ximena Y Tana Escucha a la hermosa Monse Cortés Sus chicas incomparables Aza Placé En New Jersey El más sabroso El más sabroso Esa no era la forma De decir que no Para el don Las amor Yes Cazaca Sin pitufo De nacido Lalo Barrio De Jesús Sebastián Saldaña Vicky Tejera De corazón Siempre con el piguín El más sabroso Para el marranita De caleras Y Berito Richard y Samuel Arturo Y los chicos Y Giles Para Gile Y su esposa Laura Vicky Tejera El piguín Lupinero El famoso rubio Es amor Que Y toda la banda De la Rusia Esa no era la forma El jaguar Para el donkey Para el gato Para el gato Maldito va En la nueva San Salvador Todos los ganas Plus Cus Cus Sabor La bella rosa Chicharrín Sin su amor La beba plus Y más hermosa Dulce Mueganos Varillas Toda la doblece El moreno Violeta Pochito Solito Solito Charlie Maldito Duque El choncito Feita de sonaca Carlito Momón Bailongueras De corazón El vaso Cumbia De esto Invenible Anónimo 17 Para Saúl Patito Z No es un señor Ni una ilusión Escuchar a estas cumbias Con sabor Solo el Miguelón Que las toca cabrón Dos muñecos De la famosa primera Seguidores de corazón Mi compadre El Rodiver Y su amor Lisbeth Vladimir Samora Areli La Bamba El Bamba Y la hermosa Gabriela De esta cumbia